En México pasó, un tipo se sacó 90 millones de pesos en la lotería, está con el boleto viendo el periódico que es el que se sacó el gordo, corre al balcón y le grita a la mujer que está en un supercito allá abajo, ¡Vieja, nos sacamos la lotería, 90 millones de pesos! La mujer se atraviesa la calle corriendo feliz para festejar, pero no se dio cuenta de que venía un camión. La agarró, la aventó, la desbarató, la mató. El marido se queda así en la ventana con el billete y dice, ¡Cuando estás de suerte, estás de suerte! El cura se pone a echar un sermón y dice el cura, dice, queridos hermanos, esta mañana paseando he sido testigo de un suceso que aún me tiene conmocionado y no puedo por menos que contaros. Dice, una monja iba acompañada de sus alumnas cuando vio a un hombre, desnudo, boca arriba, con sus órganos genitales al aire. Dice, la monja, para evitar que las niñas lo viesen, se levantó la falda y se sentó sobre él. La monja, al ver que algo se le metía, alzó los ojos al cielo y empezó a invocar una plegaria. Y decía la monja, ¡Ay, San Amiceto, ¿qué es esto que me meto? ¡Ay, San Armando, qué diablo me está entrando! ¡Ay, Santa Teresa, vaya cosa más pieza! ¡Ay, Santa María, esto yo no lo sabía! ¡Ay, San Carvajal, de aquí no me voy a bajar! ¡Ay, Santa Marta, si esto mide una cuarta! ¡Ay, San Mateo, creo que aquí me quedo! ¡Ay, San Gafar, qué bueno es follar! ¡Ay, San Generoso, esto sí que es sabroso! ¡Ay, Santa Victoria, si estoy llegando a la gloria! ¡Ay, San Angulo, cómo me tiembla el culo! ¡Ay, San Crescendo, creo que me estoy corriendo! Y de las alumnas sorprendidas, viendo a la monja de aclamar al cielo, se acercaron. El hombre intentó levantarse. La monja abrió los ojos y gritó, ¡Ay, San Renato, si me la sacas te mate!